Noticias de último minuto en Palacio de Gobierno. El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha hecho un anuncio importante durante la firma de un acuerdo por la justicia. Él ha señalado que el juez de Guaral que liberó a una banda de criminales el último fin de semana ha sido retirado de su cargo. El presidente Kuczynski ha dicho, ese juez inmoral fue dado de baja hoy, ya se ha prescindido de sus servicios, no podemos permitir este tipo de casos, nos ha dicho el mandatario en esta ceremonia. Ahí vemos la foto del juez de Guaral, Ismael Felipe Orozco, que ordenó la liberación de 29 delincuentes en Guaral luego de que fueran capturados en un mega operativo en el que participaron fuerzas policiales y también integrantes del Ministerio Público. Entonces la información de último minuto es que el juez de Guaral, Ismael Felipe Orozco, ha sido separado de su cargo y dado de baja, según las palabras del propio presidente Pedro Pablo Kuczynski. El juez de Guaral, que lez de Guaral o recidimente o me BBC lo mismo y que está en su intervención que ha llegado, ahora se basó el dinero por el tiempo y todavía no se basó el invertegal buro. Y los gobiernos de Guaral o profesor que hagramas sólo Pow! En el cuartogardún con Estáticos, Hoy Joe administration 500 mil yesuresuitos sea salvado!!!